Con una derrama económica cerca de los 3 millones de pesos, este domingo cerró el segundo encuentro nacional del mezcal Morelia 2015. La cifra de visitantes se acercó a los 8 mil, número superior a los 4 mil 800 visitantes del año pasado. A lo largo de tres días, más de 100 productores de mezcal de tres entidades del país, como Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Coahuila, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, entre otros mostraron la calidad de sus productos. Los productores mezcaleros atrajeron gran cantidad de personas que pudieron degustar de las diferentes variedades de mezcal en los 54 están. Los productores lograron no solo exponer la calidad del destilado, sino también hacer nuevos negocios, intercambiar experiencias y fortalecer su conocimiento en la venta y producción del mezcal. Para Coasar TV, Oscar Suárez.